Hola que tal somos amigos los Candelos Durango, por ahí vamos a enviarle algo ahora con banda, compañía por acá, la banda NC, los nuevos Coyonquis Algo de las composiciones originales por acá pues de Candelos Durango, mi compadre Chuy Candelo, por ahí algo rumbos mejores compadre, claro que sí, algo de lo más reciente por ahí, vámonos compadre, vámonos compadre Querías brindarme un desprecio, yo te lo por el fundín Yo no estoy pa' que me rueguen, menos rogártelo a ti Querías mirarme en el suelo, pero el gusto no te di Yo por amores no sufro, me enseñé a sobrevivir Los golpes que da la vida, más fuerte me hacen a mí Mi corazón se hizo duro, y eso te lo debo a ti Dicen de lo bueno poco, poco fui yo para ti Pa' otros amores soy mucho, y eso me hace ser feliz Así es que busca tu rojo, ya no me hallarás a mí Y así son los cándales de Durango viejo Por las alturas se han dado Y por los sueños, y por los sueños también Ya te conozco de todo, la cara ya no me ven Busca tu media naranja, que yo ya me la encontré Pensaste que no iba allá, y no le doy la razón Con mis uñas yo me rastro, si lleva la comezón Por si acaso no me alcanzo, tengo quien me haga el favor Y aunque llegué de rodillas, vuelvo a evitarme yo en ti Hay prioridades mejores, tu tiempo ya llegó al fin Y no traté de buscarme, yo ni me acuerdo de ti Así quedamos compadres, amigos con el Durango Los nuevos coyongos, por ahí algo de lo más nuevo Y no traté de buscarme, yo ni me acuerdo de ti